Ahí tenemos el código. Y con ese código Juan Eduardo se subió a la micro, lo pasó por el validador y pagó su pasaje sin sacar su VIP este lunes. Ahí pagó. Ese día se lanzó Pasaje QR, esta nueva forma de pagar el transporte público en la región metropolitana a través de la aplicación de Banco Estado. Pero rápido llegaron las críticas. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que llegar todos los datos para poder subirnos al metro o a una micro? Ese cuestionamiento que hace Odecu tiene relación con los términos y condiciones establecidos por Banco Estado para poder utilizar este servicio. No me preocupo de leer nada, ¿cómo puedo decirle a esa chica? Uno no tiene tiempo, pero no me da lo mismo que pase con mis datos. Si no aceptamos las condiciones no podemos utilizar las aplicaciones que son totalmente necesarias. Para activar el Pasaje QR tendrá que aceptar esos términos y condiciones y al menos durante los primeros días de la semana lo que aparecía en uno de los puntos era lo siguiente. El cliente acepta y autoriza a Banco Estado, sus filiales, sociedades de apoyo al AFT, MTT y empresas de transportes asociadas a red, comunicar, transmitir, transferir, ceder y o proporcionar entre sí y a terceros dentro o fuera de Chile, los datos personales de georreferenciación, de IP del teléfono, historial de navegación, entre otros datos sensibles que tendrían si usted decía que sí. Nada de eso se condice con estándares internacionales en materia de protección de datos personales, ni con la regulación chilena que es bastante deficiente, pero no por eso se puede permitir que sobre todo órganos que están vinculados al Estado recopilen datos personales de forma completamente excesiva. No hay claridad de cómo, para qué y en qué se podrían utilizar esos datos personales. De eso poco y nada se dice. Banco Estado, eso sí, echó pie atrás a ese punto, luego del reclamo de los expertos y lo modificó. En pos de hacer más sencillo y preciso el documento de términos y condiciones de este servicio, hemos modificado algunas cláusulas que refuerzan el compromiso del banco por la protección de datos de nuestros clientes. El cambio fue realizado el miércoles. Ya aparece el nuevo documento si usted activa el pasaje QR. Los expertos valoran los cambios, pero dicen que todavía hay puntos pendientes. Recalcan que esto no tiene que ver con los consumidores, sino que con un derecho fundamental, el de la protección de los datos y la privacidad.